Ahora nos enfocamos en el panorama nacional de noticias y lo que es por muchos el clamor, la solicitud de la prórroga de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala se podría dar hasta el año 2015. Ana Morales nos tiene el informe del porqué. Ana, buenas tardes, vamos contigo, adelante. Gracias, buenas tardes. La vicepresidenta Roxana Valdetti indicó de que ayer por la tarde entablaron una conversación con el presidente Otto Pérez y analizan las consultas con organismos de justicia para determinar si la decisión tomada en el 2012 respecto a la CICIG es correcta o no. Estas fueron las palabras de la vicepresidenta Roxana Valdetti. Dijimos que era la última vez que pedíamos la ampliación. Eso es lo que hablamos en aquel entonces. Honestamente, honestamente, se lo digo como guatemalteca. Casos de la CICIG emblemáticos que podamos encontrar. A mí me gustaría que lo platicáramos. Lo que en Guatemala aprendimos en los primeros cinco años de la CICIG es lo que nos queda. Todo lo demás es lo que jamás vamos a lograr. Entonces, ayer lo hablábamos con el presidente. Me dice, mire, con la CICIG, o sea, seguimos. Entonces, me dijo, mire, ¿sabe qué? Yo sigo pensando en que ya nos dio, pero deberíamos de seguirlo platicando. Platiquemoslo, sigámoslo platicando. Y hablemos con la fiscal también. ¿Qué piensa ella? Hablemos con más gente. De repente, hay que escuchar más voces. Esta consulta la estarían realizando con los nuevos representantes de los organismos judiciales que ahora están en las comisiones de postulación y que esto será a finales de este año. Mientras, la vicepresidenta asegura de que el mandato de la CICIG hasta el momento no lo puede evaluar. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales e Iván Quiñones. Y siempre en declaraciones de la vicepresidenta Roxana Valdetti, ella afirmó que se adelantó a la publicación de la investigación del diario El Periódico para defenderse por lo que, según ella, ha callado durante por lo menos dos años. Gracias a ustedes o a alguien más. Primero, quiero hacer alusión a que yo hoy, si ustedes se dan cuenta, aquí no está el periódico. Y yo no estoy en contra de nadie, no es nada personal. Yo entiendo a la prensa y entiendo su labor. Yo lo que tenía era la buena voluntad de alguien decirme, te van a volver a golpear. Eso es todo lo que tenía. Y me defendí. Era lo que tenía que hacer. Me he estado callada dos años y siete meses. Y no sabe lo que he llorado porque cada vez que me golpean a mí, golpean a dos hombres que están atrás de mí y que son mis hijos. Porque en la universidad los bulean, como se dice, y en los lugares a donde van los bulean y no se lo merecen. Y siempre en este mismo tema, el acceso a los periodistas Pavel Vega y Alex Cruz del diario El Periódico, en la actividad de la vicepresidenta, les fue vedado. Y al finalizar, ellos trataron de abordarla, pero cerca de por lo menos 15 miembros de la Guardia Vicepresidencial los arrinconaron y los dejaron sin movimiento. Indicaron los periodistas en el forcejeo y tal y como se ven las imágenes, que los miembros de la Guardia Vicepresidencial destruyeron la cámara fotográfica de Cruz. Y en otras noticias, la nómina final con aspirantes a magistrados de las Cortes de Apelaciones será enviada mañana al Congreso. Por ello, hoy la postuladora se encuentra votando por los candidatos más idóneos para el puesto. Así es, la Comisión de Postulación para elegir a magistrados de las Cortes de Apelaciones se encuentra en la fase final, pues hoy ha iniciado con la votación para conformar así la nómina de 252 aspirantes, la cual será entregada al Congreso. Hasta el momento, solo tres aspirantes han formado parte de la nómina. Ellos son Gustavo Adolfo Cárdenas Díaz, Silvia Patricia Valdés Quesada y María Consuelo Porra Sargueta. Estos aspirantes han sido seleccionados de un listado de 643 aspirantes, los cuales obtuvieron una nota superior a 40 puntos en la evaluación de su expediente. Es importante mencionar que los comisionados deben emitir su voto a viva voz y referirse así a los aspectos éticos de honorabilidad e idoneidad de cada uno de los aspirantes. Por una Guatemala en paz, Amanda Cordero y Silvia Mariaco. El Comité de Unidad Campesina, CUC y diversas organizaciones sociales manifestaron frente al Congreso en demanda de leyes que defiendan los territorios y los pueblos sagrados. Esta es la información que nos tiene desde ese lugar. Suseli Contreras, Suseli, buenas tardes. Vamos adelante contigo. Los manifestantes vinieron de distintas comunidades del país en buses de pasajeros. Entre las medidas urgentes se están solicitando que se dé solución a la crisis económica, política, social y ambiental. Así como también están solicitando que se pueda aprobar la tan alelada Ley de Desarrollo Rural que viene a beneficiar a los campesinos. Como nuestro país se está regalando a estas empresas transnacionales que vienen e imponen sus leyes acá, como la ley Monsanto que quiso adueñarse y sigue queriendo adueñarse nuestras semillas. Como la empresa Trexa con la ley de servidumbre de paso obligatorio quiere salir favorecido. Como las empresas de telefonía también pidieron una subley, que hay una ley de telecomunicaciones a favor. Y cuando nosotros venimos a pedir nuestras leyes de desarrollo rural, venimos a pedir leyes de radios comunitarias, venimos a pedir leyes de juventud para que la juventud goce todos sus plenos derechos. Cuando pedimos que se reconozcan y se protejan los lugares sagrados de nuestros pueblos, de nuestros ancestros. Representantes de las distintas organizaciones sociales serán atendidos por la Junta Directiva del Congreso de la República y los jefes de bloque, a quienes le entregarán sus demandas. Pongan a Guatemala en paz, Héctor Chutu y Suselí Contreras. Y es que tal y como se esperaba esta mañana, se daría una manifestación que saldría desde el obelisco hacia el Congreso de la República. Esta no se dio, pero los manifestantes, como lo vimos en la noticia anterior, sí se concentraron en el Congreso. Sin embargo, en los departamentos del país sí se registran diferentes bloqueos y hay reacciones también en las redes sociales al respecto de este tema. Diego Silva con el informe. Gracias William, buena tarde. Ante el segundo día de manifestaciones en diferentes puntos del país, otro grupo de inconformes se presentaron al Congreso para continuar su demanda para erogar distintas leyes. Los comentarios en las redes sociales fueron los siguientes. Sabrina Torres escribe, ahí es donde deberían de manifestar. No cerrando carreteras, a estos diputados del Congreso no les afecta ni les interesa, pero cuando los ven cerca, ahí sí tiemblan, como sucedió con la ley Monsanto. Eduardo Barco dice, por eso hay que ir mejorando a elegir a nuestros representantes en el Congreso y no caer con pelotas, playeritas y bolsitas de víveres para no llegar a estos extremos. Y Judy J.B. opinó, por eso el país está como está por tanta indiferencia y conformismo. Sus comentarios y denuncias podrán ser publicadas y leídas en este espacio de redes sociales donde encontrará diversos temas de interés público. En Facebook nos encuentra como Guatevisión y en Twitter como arroba guatevisión guión bajo TV. Soy Diego Silva, los espero en la siguiente emisión. Gracias Diego por esta información. Ahora vamos a la pausa comercial y cuando volvamos tendremos el informe de lo que ocurre en Villanueva, que tras los últimos ataques contra los pilotos, ahora estos amenazan con paradizar el servicio. Quédese con nosotros, ya regresamos. ¡Gracias!